La 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 Como un huracán Que destroza todo lo que encuentra el vaso Llegaste tú Causando un desastre en mi corazón Me sorprendiste Precisamente en la mala canción Sin darme cuenta Te hiciste dueño De la situación Y hoy solo quedan retos de un amor vivido Un corazón destruido Penas, tristeza y dolor Y que me queda Tratar de reconstruir Todo aquello que he perdido En un terrible huracán Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Que yo le di toda mi vida Que yo le di todo mi amor Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Ay, total Si lo hubiera sabido No fuera así Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Si es la cosa de la vida Si es la cosa de la vida Todo tiene su final Yo te paso Un huracán fue tu amor Que destrozó mi querer Y que destrozó mi querer Tu viste huracán Tu para mí Son el desastre Yo soy sin ti Has matado una ilusión Sincera Has desecho sueños Y quimeras Tu viste huracán Tu para mí Son el desastre Yo soy sin ti Te lo digo cariño Y te lo vuelvo a repetir En la cosa de la vida Todo tiene que acabar Tu viste huracán Tu para mí Son el desastre Yo soy sin ti Fuiste huracán Son el desastre Soy yo sin ti Sopla, sopra, sopra Pa' otro lado Pa' la negrita Mira Ya que no Fuiste huracán Tu para mí Tu para mí Fuiste huracán Fuiste huracán Fuiste huracán Tu para mí Todo fue mentira Fuiste huracán Tu para mí Ay, total para qué Total para nada Fuiste huracán Fuiste huracán Fuiste huracán Fuiste huracán Alá, 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 alá La, alá, alá, alá Alá, 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 alá Gracias por ver el video.